Se escucha otra vez mucho ruido en la regadera. ¿Hay alguien más? ¿Quién se habrá metido en la regadera? ¿Qué está pasando? ¿Tenemos a alguien en la regadera? ¿Qué está pasando? Vamos a ver, vamos a ver. A ver. Hay reteartos. ¿Quién está detrás de la regadera? Microchips. ¡No! ¡Timpiniche! ¡No! ¿La honda vaselina? ¡No! ¡No! ¡Rebelde! ¡No! ¡No! ¿Parchís? ¡No! ¡Ah! ¡Este! ¿A poco está Grego? ¡No! ¡Gracias! ¡Bien con los ojos! ¡Pásele! ¡Bien! ¡Pásele! ¡Mírase para acá, mi niño! ¿Qué te pasa? ¡Hola, hola! ¿Cómo está? ¿Qué pasó, China? ¿Qué te pasa con ustedes? ¿Qué pasó, hijo? ¡Hola, hola! Cuidado con el gas ahí en la casa. ¿Qué pasó? ¡Cuidado con el boiler! ¡Mira qué bonita! ¡Bella! ¿Cómo están? Les dijéramos que se sentara, pero mejor canten, ¿no? No, no, sí, que se sienten. ¡Siéntense, por favor! ¡Ay, acomódense! ¿Cómo es donde puedan? En el piso. ¡Tú meto para allá, güey! ¡Me quedé! ¡Aquí con Remy! ¡Allá pásale! Mira, ya por lo menos la fuente, digo, la fuente, la banca ya aguantó, ¿eh? Vente para acá, para acá, hijo. Si ya no se aguantan las dos. ¡Ay, canijo! Está pesadito el chamaco. ¡Greg! ¡Greg! Porque no sabían cómo ponerse a la hora de salir a tocar. Sí, está pesado él, está pesado él. A ver, ¿quién se le ocurrió eso? Creo que a todos, todos lo decidimos. ¿Qué se siente? ¿Quién es el más pequeño del grupo? ¿Cuántos años tienes, hijo? ¡Once! ¡Once años! ¿Y ya cuántos años llevan en esto? Tres, ¿no? Y todavía no han aprendido qué es con el micrófono. Aquí pon el micrófono. O sea, ¿que te agarraron a los siete años? Sí. ¿Siete años? Sí. ¿Sí o no, pues? Vienes dormido todavía. ¿Y quién es el más grande? Yo, no, ese. ¿Rodrigo? Rodrigo, como nuestro productor. ¿Cuántos años tienes tú, Rodrigo? Quince. ¿Quince? O sea, ¿que te agarraron de once? Sí. Oye, platíquenme. ¿Qué se siente? Ahí sabes, Omar Ray. Dijeron tres años, tiene quince, tenía dos. Dos y cuatro. Y ustedes, miren, échale ganas porque, miren, si no, no, o sea, ellos no le echan ganas, miren, pueden acabar como aquellos. Ustedes sí, échale ganas. ¿Qué es la diferencia? Terminan tocando en un programa como este. Oye, ¿y qué se siente ser artistas? Se siente muy padre. Es una experiencia muy, muy única y yo creo que, bueno, a nosotros nos encanta. Nos encanta hacer esto. ¿Cómo te sientes tú, mi amor? Bueno, yo me siento muy contenta porque salí en un programa así y pues estuve nerviosa. Ustedes ya le han pegado a las ligas mayores, digo, ya han estado a nivel nacional, programas, shows increíbles, por demás, y están contentos de seguir a estos a las desveladas. ¿Qué ha significado el sacrificio de dedicarse a esto? Digo, porque me imagino que van a la escuela, tienen actividades normales, ¿no? Pues sí, vamos a la escuela y todo eso, pero a veces faltamos por la música, pero... ¿Tienes mucho coraje en faltar a la escuela? No. No. Ya como que te duele, ¿no? Porque sabes que cuando vas a la escuela, ay, ay, platícame qué haces en los conciertos. Platícame cómo te peinas. Ah, tus pelitos bien bonitos. Ya me encanta. Pues sí, así es, pero no, no me duele a faltar a la escuela, me gusta ir a tocar. ¿Igual bien en la escuela todo esto? Sí. Sí, la sabiduría hipócrita. Sí, claro. Sí, sí, sí. Oiga, ¿y qué es lo que más les gusta cantar? ¿Su canción favorita cuál es? ¿La tuya cuál es? La de... Bueno, pues es una de Guns N' Roses, la de Switches and May. ¿Y nos la van a cantar ahorita? Sí. ¿Tu rola cuál es la favorita tuya? La mía es la de Pardas de Siri. Ah, qué bien. ¿Qué tal? ¿Y la tuya acá? A mí también me gusta mucho la de Switches and May. Ah, ¿y la tuya? A mí también. ¿Y la tuya? Switches and May. ¿O también? Sí. La mayoría de votos. ¿Qué tal? Pues fue que no nos la cantan, ¿les parecería bien? ¿Cómo ves doña linda? Me parece perfecta, es que esté aquí en micrófono. Muchísimas gracias, linda. A ver, póngala, póngala señorita linda. Mirena, esta muchacha tan bella que usted está viendo, es cortesía de Matano, ¿verdad? Mire, se lo manda el productor. Ah, qué productor tan guapo. Algo de querer, ¿eh? Ay, no te escuchan, pero tú... Yo quería pasar desapercibida, con permiso. Nadie te ve, nadie te ve. Vamos a recibilo, ¿les parece muy bien? ¿Dónde van a tocar? Ahí. ¿Aquí? Aquí, ahí. ¿Adelante? Vamos a hacerlo. Éstense a una capela. Nos vemos toda la mañana. Estamos a nivel nacional. Materiales Valdez. Internacional. La Patrona. Y Cinemex presentan... Agreguen los hijos de la guayaba. Increíble. She got small, light it seems to me, reminds me of childhood. Memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Now I dare when I see her face She takes me away to that special place And if I stay too long I probably break down and cry Oh, 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 sweet child of mine Oh, 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 sweet love of mine Ay, 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 ay Where do we go now? Where do we go? Where do we go now? No, 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 no. Sweet child. Sweet child. All of me, yeah. All of me, yeah. Para que sepan cómo se escribe. G-R-E-Q. Ahí está. Greg, muchísimas gracias. Gracias por venir. Vamos a ir a un corte y cuando regresemos, muchísimo más aquí. No le mueva, totalmente en vivo desde Cuernavaca. Esto es Los Hijos de la Guayaba. Ok, señores, mandamos saludos a cada rincón del estado de Morelos que nos están viendo. Mandamos saludos, señores. Vean estos talentos, vean estos chicos. Bien cantado, muy bien tocado. Hay que apoyar e impulsar, señores, todo el talento de Morelos. Nosotros vamos a un breve corte. Y regresamos. Estamos aquí en Los Hijos de la Guayaba.